Muy buenas noches, nosotros en el CINEM de San Ramón vamos a hacer nuestra participación con obras originales y principalmente queríamos hablar un poquito sobre una, la primera se llama Guajira Méndez y está dedicada a Don Martín Méndez, el luthier de guitaras del Vive de San José y él nos ha hecho varias guitarras, es un gran amigo de nosotros, del CINEM de San Ramón, de todos estos guitarristas y queremos rendirle este homenaje a Don Martín, por ahí anda, no sé dónde estará, entonces un fuerte aplauso para Don Martín Méndez. Don Martín Méndez 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 Don Martín Méndez